Aplausos 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 Morenita y tujue Morenita y tujue La morena la cantera Que la comer no se la comer Morena la cantera Que la comer no se la comer Que la comer no se la comer Vamos a hacer Que la comer no se la comer Ehhhhh 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 Unos La morena la cantera Y la más que te pido La tarde sobre la mujer La más que te pido Y la más que te pido Y a lo que es la ignorancia Lo que es la ignorancia que viene en casa bocita en mi cuenta de que amas Tengo pena porque tengo, que tengo pena porque tengo Tengo pena porque tengo Una camisa sin manga, camisa sin manga, y cuello chiqui quedándome Y la boca es más Conocer por qué Conocer por qué Los chiquitos Conocer por qué Conocer por qué ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!